¿Cuándo decidí hacer este máster, principalmente elegí la Escuela de Organización Industrial por su experiencia, por su amplia historia relacionada con el mundo de la industria y del medioambiente y por un lado también por la vertiente y el contenido particular de este máster. Además la opción Executive nos permite tener un mayor contacto entre compañeros, todos de la empresa privada, ya trabajando y generando una serie de sinergias muy positivas para el presente y sobre todo para el futuro. En cuanto a la temática particular creo importante hoy por hoy que es fundamental tener en cuenta el medioambiente en todas las actuaciones de las empresas privadas y colaborar de esta forma un poco a la sostenibilidad y al desarrollo del planeta. Pues nada, yo decidí fundamentalmente hacer el MEPIGMA porque yo quería intentar mejorar mi empleabilidad. Elegí la EOI porque es una de las escuelas con más prestigio en medioambiente y creí que eso me podía facilitar las salidas a la hora del mercado laboral. También quiero seguir ampliando mis conocimientos de medioambiente, creo que aquí tienen una cartera de profesores muy interesante que están totalmente vinculados a empresas privadas y a la administración pública y eso me podía dar una visión mucho más práctica del medioambiente que lo que yo ya traía. Pues escogí hacer el máster en la EOI porque estaba buscando un centro, una institución de referencia donde acceder a una formación de calidad y que incluyese donde poder aprender más acerca de temas de actualidad como el cálculo de la huella de carbono y la gestión del cambio climático. Y que además me permitiese también consolidar los conocimientos que había ido adquiriendo a lo largo de mi desarrollo profesional, que es la certificación de los sistemas de gestión ambiental, la ISO 14001 y la interpretación y aplicación de la legislación medioambiental. Además buscaba que todos estos contenidos los impartiesen profesores, que fuesen profesionales y que trabajan a diario en estos temas, de manera que fuesen capaces de enfocar cada materia de una manera práctica y que se enfocasen y se centrasen en los temas que son verdaderamente importantes en base a la experiencia que tienen. Además, el hecho de que sea antiguo alumno también tuvo que ver bastante a la hora de elegir la EOI porque, por un lado, por las condiciones que ofrecen y por otro lado, por el buen recuerdo que guardaba de la EOI. El motivo por el que decidí hacer este máster es porque siempre lo había querido hacer. No es tanto por qué lo hago, sino por qué he tardado tanto en hacerlo. Mi formación es en derecho y mucha gente se pregunta por qué haciendo derecho de repente te metes en ingeniería y gestión del medioambiente. Pues claramente porque es imposible conocer la normativa y saber qué trascendencia tiene o ni siquiera estar en juicio y entender a un perito cuando te viene con este tipo de asuntos. Yo creo que hace falta mucha más gente del lado de las letras, psicólogos, da igual médicos, no solo ingenieros y geólogos para poder darle la vuelta al tema medioambiental. Porque realmente hay una gran problemática que va a llevar mucho tiempo a mejorar. Y estamos en los cimientos, pero también gracias a ello te das cuenta todo lo que hay por hacer por delante. Gracias a estar aquí en la EOI he aprendido muchísimo sobre la materia y también me ha favorecido, me ha dado muchas ideas para poder implantarlo profesionalmente. Durante casi diez meses he tenido un amplio contacto con compañeros y sobre todo con profesionales del sector que nos han dado una gran información y sobre todo unas herramientas muy útiles de cara al futuro para poder terminar la formación o incluso especializarnos en distintos ámbitos relacionados con el medioambiente y con la ingeniería. En mi caso particularmente considero de gran utilidad muchos de ellos porque son aplicables al 100% en mi empresa, una ingeniería grande a nivel internacional y en la que poder un poco inculcar todos estos valores que nos han dado. Bueno, yo lo que me llevo, aparte de una experiencia muy agradable, me llevo muchos conocimientos mucho más aplicados y mucho más aplicables de lo que yo traía ya de serio. Y creo que me va a ser muy útil en el futuro cuando me encuentro ante distintos problemas, también el poder acceder a profesores que hemos tenido aquí, que me van a poder ayudar. Y me llevo a una red de contactos muy interesante, tanto de profesores como de alumnos, compañeros míos, que seguramente en un futuro espero poder hacer networking con ellos y seguir en contacto y trabajar juntos en medioambiente. Estoy encantado de haber hecho el máster en la EOI porque se ha confirmado que los profesores siguen siendo profesionales de primera línea, los contenidos están completamente actualizados, se incluyen los temas que está buscando profundizar, que son el cálculo de huella y el cambio climático. Además me ha permitido generar de una manera fácil una estupenda red de contactos y lo que es más importante, todo lo que he aprendido a lo largo de este curso me está permitiendo mejorar el desempeño ambiental de mi organización y me ha permitido sacar un montón de ideas para poder empezar a desarrollar nuevos proyectos que permitan empezar a prestar servicios con el valor añadido de la sostenibilidad. Gracias.